Porque esta noche, yo sé que nadie quiere ser el amante, esto es Starz, soy Ya yo me cansé, no quiero ser dormante, te digo de mi parte, que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dicen que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, el ni te sabe hablar Esta la hice bailar, cuando la escuche y quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de un ser Tal vez suene un poco mal, no sé, y no me lo sé, todo es por un ser Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al guarajito tuyo, que con él te siento fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al guarajito tuyo, que él es una porquería Te caliento más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más Te lo voy a decir así Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el hombre de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te pide bonita en un deslincenar Y a mí tú me gustas casi maquillar Te lo tratas bien, a ti te tratas mal Y eso lo tienes que acabar Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami tengo la inquietud ¿Quiere sufrir con él? Y eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contentaré Sé que me vas a llamar Cuando tú extrañes mi piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al guarajito tuyo Que con él me sientes frío Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al guarajito tuyo Que él es una porquería Pero que te caliento más Más, más, más Te caliento más Más, más Te caliento más Más, más Te caliento más Yeah, baby